Música Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo video para este canal, para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en Free Fire bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal hoy vamos a hablar que hay de nuevo, estamos hablando obviamente de la agenda semanal y es que se viene una incubadora que a mi personalmente me gustó aunque debo confesar que no han sido mis armas favoritas estamos hablando de la P90 pero viene con unas skins, la skin estéticamente me gustó muchísimo pero no vamos a dejar atrás porque ya está activa vamos a la luz Royal rápidamente esta, la M4A1 Genos bueno espero haberlo pronunciado bien entramos acá, miramos los atributos tiene doble velocidad de disparo menos uno de cargador tenemos 25 tickets de armas Royal para jugarlos vamos a ver no, en este momento no voy a gastar diamantes solamente voy a gastar los 25 tickets de armas Royal y vamos a reservar los pocos diamantes que tenemos aunque vamos a empezar con la agenda semanal en este momento lo que fue ayer miércoles se desarrolló lo que fue bueno, salió la M4A1 Genos ya lo hemos mencionado doble velocidad, doble velocidad de disparo pero para hoy jueves está activo el evento descuento en incubadora y como pueden ver tenemos viajeros del tiempo y tenemos los pergaminos por la recarga de 500 diamantes vamos a obtener 2 Rubí vamos a obtener 5 tickets de incubadora una piedra evolutiva y un pergamino viajeros del tiempo entro rápidamente a la LUT Royal incubadora porque quiero estar 100% seguro viajeros del tiempo efectivamente son pergaminos para estas skins que estamos viendo acá para el próximo viernes vamos a tener Banco Bermuda pero hombre, estas skins debo confesar reitero las skins de personaje para mí no son mi fuerte pero ojo lo que hay al lado de abajo estamos hablando descuento campeón de boceo estamos hablando de la plasma esta arma que con el habitamiento que trae me gusta mucho usarla no sé qué atributos trae pero ojo que esta arma a veces la menospreciamos a mí personalmente me gusta cuando la encuentro con el habitamiento que no se recalienta mucho bueno y rápidamente avanzamos para el próximo lunes miren estas hermosuras las vamos a compartir acá y vamos a estarles revisando los atributos para el próximo lunes entonces tenemos la nueva incubadora de las P90 y tenemos también la recarga de maquillaje y ya finalmente algo que con todo respeto para mí no es mi favorito los emotes tenemos un emote el próximo martes disponible en la tienda bueno damas y caballeros es lo más importante pero no sin antes vamos a mencionar que para el próximo 23 de enero vamos a estar recibiendo totalmente gratis solamente haciendo algunas misiones vamos a obtener una mochila vamos a obtener un paracaídas vamos a obtener tique diamante royal tique de incubadora y tique de arma royal muy bien rápidamente entramos a la luz royal y vamos directamente a lo que vinimos vamos a jugarnos 25 tique de arma royal que tenemos la sacaremos no lo sé la verdad no lo sé a veces la sacamos fácil otras veces se torna muy difícil de sacarla pero vamos de una vez con un giro de 10 señores bien muy muy bien en el primer giro la hemos logrado un giro de 10 tique de arma royal hombre sin palabras obtuviste un objeto raro la M4A1 genos ok bueno feliz porque no esperaba sacarla tan rápido pero lo hemos logrado y no salga más siempre que siempre guardo los tique de arma royal para este tipo de armas vamos a reclamar esto ok y nos han dado dos quedamos en este momento con 17 tique de arma royal lo hemos logrado en el primer giro de 10 de 10 tique bueno sin comentarios la verdad feliz porque a veces es extremadamente difícil poder obtener estas armas vamos rápidamente a hacer un corte acá porque voy a pasar a una cuenta que me he creado en la región de Indonesia muy bien nos encontramos por acá estamos en la región de Indonesia no se les olvide que habitualmente jugamos en la región de Norteamérica pero en este momento estamos en esta cuenta que la tenemos en la región de Indonesia y rápidamente entramos a la loop royal vamos y acá tenemos la incubadora para llegar el próximo lunes 18 de enero el próximo déjenme confirmo si para el próximo lunes 18 de enero vamos a tener en nuestra región estas estas armas esta incubadora con la P90 como pueden ver la primera que nos aparece es la ritmo desintegrador naranja nos aparece en esta región con ese nombre esperemos a ver qué tal llega pero ojo ojo al detalle en esta región nos aparecen los siguientes atributos la color naranja nos aparece con doble daño 2 de daño 1 velocidad de disparo la color violeta déjame ver confirmo ritmo desintegrador rojo esta color rojo pero bueno en realidad lo veo como si fuera color violeta tiene 1 de daño 1 menos velocidad de recarga y penetración de armadura 2 luego tenemos ritmo desintegrador azul esta tiene 1 de rango menos 1 de cargador y 2 de precisión y tenemos ritmo desintegrador verde esta tiene doble de rango 2 de rango 1 de precisión y menos velocidad de movimiento ahora vamos a mirar por ejemplo nos pide 8 piedras evolutivas y 4 pergaminos estoy hablando de esta que es la más importante de todas la mejor luego sigue la otra tenemos la color rojo que esta ya nos pide 6 piedras evolutivas y 3 pergaminos cabe aclarar que llega no son 8 piedras sino 7 7 piedras evolutivas 3 pergaminos 7 piedras evolutivas 3 pergaminos creo que así llega para la región nuestra esperemos que sí la color rojo la P90 color rojo llegaría con 5 piedras y creo que también 3 pergaminos ahí ya no estoy muy seguro esta llegaría por 3 piedras y un pergamino y esta la color verde igual 3 piedras un pergamino creo que así la vi por ahí en otro documento que han posteado de otra región pero bueno el caso es que el diseño estéticamente me encantó no solamente el valor sino el diseño está muy muy bonita bueno damas y caballeros con estas imágenes de la P90 nos vamos despidiendo y como siempre acostumbro a decir bueno damas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo video chao chao hasta pronto todo chau chau